Bueno, bienvenidos a un nuevo video El video de hoy es una serie de clips que grabamos yo y mi primo Daniel En el que intentábamos ver quién era más rápido bebiendo un litro de agua Estos clips fueron grabados en diciembre porque ya son un toque viejos Y de hecho la calidad no es del todo buena porque fueron grabados en cámaras de teléfono Entonces ya, y perdónenme si alguien no sale viéndose un toque feo Pero este, por el momento se está haciendo el estándar del canal Entonces no creo que haya ningún problema con Yo Tres, dos, uno, combate Hola muy buenas a todos guapísimos Este, aquí vamos entonces, hago la cuenta Esa música tiene que probar pero bueno Tres, dos, uno, combate Tres, dos, uno, ya Tres, dos, uno, ya Tres, dos, uno, ya ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más?